En LittleBigPlanet puedes hacer más cosas aparte de collage y cadenas de papel con nuestros materiales artesanales. Ve a la bolsa de chismes y escoge un material artesanal. Luego elige una forma y libera tu vena artesana. Colócala con el joystick izquierdo. Cambia el tamaño y gírala con el joystick derecho.